No es la primera vez que viene Nicolás Luca a este espacio aquí en Todo Noticias, con otro nombre, pero a este espacio en este horario. Y viniste el año pasado en ocasión de un hecho lamentable que nos sacudió a todos y que tuvo que ver con el hecho que involucró a Pity Álvarez, que mató a Cristian Díaz en Lugano. Y viniste a contextualizar eso y a hablar sobre un lugar que conoces bien, que es Lugano. ¿Qué pasó después de eso? Porque eso tiene mucho que ver con la Argentina hater. Hubo gente que agradeció por poner en el mapa de las políticas de seguridad del Estado y hubo gente que no se lo tomó tan a bien, como en todos lados. Simplemente que cuando las cosas se van a los extremos hubo algún par de amenazas. Y acá en Argentina, aparte, me parece que tenemos una manera de llevar las cosas a los extremos. Tiene que ver con eso, ¿no? Y con lo que ponés en el libro. Sí, podría haber sido Lugano, podría haber sido Recoleta. No te metas con mi manzana. No te metas con mi barrio. Yo tenía una profesora de sociología, me acuerdo, en la facultad, que decía que no se construía identidad nacional en Argentina porque llegaban distintas oleadas de inmigrantes y que te estábamos desconfiando todo el tiempo del vecino, del de al lado y que eso hacía que, en cierta manera, siempre estemos al borde de la crispación, al borde de la agresión, siempre al borde del odio. Vos tenés una idea similar en tu libro. Sí, somos como microestados, ¿no? O sea, 44 millones de microestados, en la cual cada uno de nosotros, sus propios intereses, se pueden ver afectados o creemos que se ven afectados por cualquier injerencia de una pequeña discrepancia, ¿no? O sea, cualquier cosita que venga a amenazar mi estilo de vida cotidiano, de golpe es como si fuera una amenaza a mi estilo de vida real. Y por ahí lo único que te dijeron es que no coincidían con vos en cómo está el clima, qué sé yo. Ahora, Nico, vos estudiaste el odio en todas sus formas y en todas las expresiones que tiene aquí en la Argentina, que hay que decirlo, tampoco es privativo de la Argentina porque se expresa a nivel mundial, pero la homofobia, la xenofobia, todo tipo de sesgo que tiene que ver desde con tu equipo de fútbol hasta tu barrio, pasando por tu religión y tus rasgos identitarios más firmes. Ahora, hay algo que te... Sí, incluso las profesiones, ¿no? El periodismo lo sufre particularmente. En tu presentación estuvo Hugo Alconamón, también por una razón especial. Ahora, ¿hay algo que te sorprende? Digo, cuando ves las imágenes, por ejemplo, de lo que le pasó a Maru ayer, ¿te sorprende algo vos que sos un estudioso del odio en la Argentina? No, me sorprende que nos hayamos olvidado, básicamente. Me sorprende que yo me haya olvidado. O sea, fue de golpe una fracción de segundo, lo veo en Twitter y yo dije, pucha, esto que estoy en 2012 de vuelta, o sea, no... ¿En qué momento pasó? Un flashback así instantáneo. Pero instantáneo, instantáneo, y eso es la violación de dos derechos de Maru, o sea, el derecho a trabajar y el derecho a su libertad de expresión. O sea, no la dejaron expresarse libremente, no la dejaron trabajar. No la dejaron trabajar... O es abogado, ¿no? No, no ejerzo. No, pero no importa. Déjalo ahí. No le recuerdes a mi padre, que no tengo el título y todas esas cosas. Estudio de derecho. Exactamente. Igual que aparece en la biografía de Cristina, estudió de derecho. Sí. Punto, queda ahí. Pero vos la ves a ella y ellos lo que veían en ella, veían a el grupo Clarín y si vos ves ese cartelito, ese jueces y fiscales cómplices de los delincuentes usurpadores, o sea, ¿quiénes son los delincuentes usurpadores? Y se ganó democráticamente. ¿Te gusta o no te gusta? Están en el poder de forma democráticamente. Sí, además que sea el grupo Clarín. ¿Qué importa? Y algo que es central, ¿no? O sea, se la agarraron con Clarín cuando en el acto estaban invitados y vos veías en las filas a Felipe Solá, que en el 2015 fue candidato con Massa, a Varadel, que le metió 20 paros en un año a Daniel Scioli, y a Jorge Dorio, que conducía 678, en el cual decían que Massa, Macri y Scioli eran los candidatos de los fondos buitres. Dóme Sedante empezó a hacer campaña. Y vos querés encontrar... Esos tres son responsables también. Por ella y en esa tribuna. Son mucho más responsables esas tres personas que Maru Dufar y los DTN. Pero aunque sean responsables no justifica el ataque este, el odio. Aunque sean responsables no lo justifican. Pero cuando vos... Soy idiota, perdón, porque Maru lo que estaba haciendo era ponerle el micrófono a Zaffaroni para que dé su opinión o a quien sea. Y yo lo digo así, no sean tan idiotas. Pero el odio no es inteligente. Estaba dando un micrófono para que digan lo que quieran. Y la tapaban gritando. Para mí hay un componente en esto que vos capaz que lo ves como denominador común en otras situaciones que es el componente de la manada. Bueno, esta expresión cobra una nueva definición también por casos alrededor del mundo. Ya se habla de la denominación de la idea de una manada. Porque justamente lo que encierra este odio cuando se plasma es una enorme cobardía. Igual que el odio disfrazado en el anonimato. Totalmente. Vos tenés el anonimato en redes sociales. Yo he sido anónimo durante muchos años. Te da cierta impunidad, te da cierto beneficio y es una gran tentación y es lo que se te antoja. Pero el comportamiento de masas o de manada... Es un sistema, ¿no? Fue organizado. Y en algunas cosas te llama la atención. En algunas cosas te llama la atención porque no... O sea, ¿fuiste a buscar a ver dónde estaba el móvil de TN? Sí. ¿Estabiste a buscarlo para ver dónde estaba? Sí, lo hicieron. Porque ella estaba... llovía, estaba bajo cubierto. Entonces no encontraste el móvil. ¿Fuiste a buscar el micrófono? No, además se le hicieron varias acciones así en distintos lugares. Sí, lo fueron a buscar. Es el comportamiento de masa. O sea, lo mismo pasa en cualquier otra ocasión. O te grito de lejos si voy en el auto y si me llega a arreglar el semáforo no sé de qué disfrazarme. O si voy en grupo, sí, somos guapos y te insultamos y te decimos de todo. Y ya no estoy hablando de cuestiones políticas, estoy hablando de otro tipo de cuestiones. Cuando en patota agarran a una pareja de homosexuales y los dejan en el hospital. O bueno, ya ni que hablar de lo que es la tradición con los judíos. ¿Qué es Teodio, tu libro? ¿Y por qué lo escribiste? La bajada es... En realidad la bajada dice anatomía de la sociedad argentina lo cual es es un poco pretencioso, ¿no? Algunos lo pusieron en sociología porque dice sociedad y yo pregunté por qué no lo pusieron en medicina si dice anatomía. Pero fue un disparador que tuve en un momento hace tres años cuando veía cómo nos chocaba, cómo nos interpelaba la primera conciencia de la llegada de los venezolanos. Cuando vas al kiosco a las tres de la mañana y te atienden con otro acento y cuando vas al bar y de golpe son todos venezolanos y vos te sentís un poquito extranjero en tu barrio y empezás a preguntar qué fue lo que pasó y empezás a tomar conciencia y una cosa lleva a la otra hasta que escuchás el primer comentario y vienen a robarnos el trabajo. Y vos decís ¿qué ingeniero va a trabajar en un kiosco a las tres de la mañana? Y empezás a averiguar y empezás a preguntar y ahí decís bueno, a ver, ¿en qué otras cosas nos comportamos de esta forma prejuiciosa? Y no terminaba más. Y aparte es un ciclo que se sigue girando y se sigue dando a lo largo de las épocas, ¿no? Se transmite generacionalmente y fue una gran incógnita que tengo respecto de esa transmisión genética porque nuestros ancestros, nuestros abuelos o bisabuelos convivían en una Buenos Aires que era prácticamente Babel. Llegó un momento que en Buenos Aires uno de cada dos habitantes era extranjero. O sea, imagínense lo que es esa proporción. Debe haber un montón de teorías en torno a la relación con la inmigración pero también hay países íntegros, hechos de inmigrantes donde no sucede esto o al menos no se plasman o al menos estos hechos tienen un costo y tienen un costo muy alto. Estoy pensando en un caso reciente. Caso reciente, estamos hablando de un hecho extremo, ¿no? De odio extremo, de islamofobia, digamos. En el caso de la masacre de Christchurch. Sí. Tenés una primera ministra que salió a decir ellos son nosotros. A ver si les queda claro. La única persona que no es nosotros es la persona que perpetró este hecho. Pero ellos son nosotros. Los hechos de, bueno, vos lo sabés por las categorías que existen, crímenes del odio, bigotry, están realmente gravemente penados. Sí. De alguna manera también en el discurso de quienes lideran las sociedades está privilegiado eso como un valor la inclusión. Sí. Algo pasó a ese nivel también aquí, ¿no? Sí, acá como charlábamos una vez con Nico que bien decía Carlos Fay que acá las leyes son expresiones de deseo. Son un listado de sugerencias. Un listado de sugerencias. Es una carta a Papá Noel en Navidad. Desearía esto y si el Estado puede te lo va a garantizar y si no puede bueno, conformate con este par de zapatillas. Tenemos cosas que están plasmadas en la Constitución Nacional desde 1853 y bueno, ayer tuvimos que escuchar que habría que modificarlos el contrato social lo cual es preocupante. El contrato social es Constitución Nacional no hay otra forma de definirlo. Y nosotros nos olvidamos o preferimos no verlo o lo que fuera. Después tenés el prejuicio permanente por lo que tengo al lado. Yo no me importa. Yo no me he hecho un fútbol con la hinchada de visitante. A ver, tal cual. ¿Cómo querés saldar una grieta política cuando un partido de fútbol es un estado de guerra? Un estado de guerra con barra bravas de espaldas al partido, o sea, no van a ver el partido, van a mostrar aguante de una camiseta que esa camiseta se construyó por lo que estaba en la cancha, no por vos. Y de ahí en adelante mi barrio, mi equipo de fútbol, el grupo musical que sigo. Sí, claro, sí. Llega un momento que se confunde. Si los músicos son buenos o no, importa que yo soy... ¿De qué lado estás? Si tengo aguante, no tenemos aguante, mostrar los trapos. Mariana tiene una pregunta. Nico, te estoy escuchando, no soy experta. Escucho todo este panorama de odios. Pienso que difícil es consensuar en que la violencia es un límite, ¿no? Porque debería, no sé, deberíamos poder darnos la mano amigos y enemigos que pensamos distinto. Bueno, hasta acá, esto no, esto no, estamos de acuerdo todos. Y sin embargo, no hay manera como de revertirlo. Pienso en las cosas que nosotros tenemos más cerca, esto que le pasó a Maru, que nos ha pasado a muchos de nosotros, yo que hago cultura, espectáculos, basta con tener el micrófono con el logo de un canal que no te gusta para que alguien se sienta con derecho a cruzar ese límite, ¿no? Y después un montón de, sí, alguna gente que se solidariza, pero después algunas cuestiones que transmiten como una situación de naturalización, que facilitan, me da la sensación, un poco eso, ¿no? Estoy leyendo algunos colegas, por ejemplo, a los que les cuesta muchísimo decir eso, dicen, bueno, a nosotros también nos persiguieron, ¿no? Esto de, fueron un poco gente que decía, viniste a provocar, ¿cómo vas a venir a un acto, ¿no? Tenías la pollera muy corta. No, no, viniste a provocar, ¿cómo sabías que te iba a pasar esto? Porque venías a cubrir un acto de Cristina Kirchner en la Feria del Libro con el logo de TN, ¿no? Estabas provocando como... ¿Cómo te vas a parar delante de la tanqueta? Lo digo porque hay gente por ahí que dice... Es pararte delante de la tanqueta, es exactamente equivalente al pararte delante de la tanqueta. Es un poco pararte delante de la tanqueta, ¿no? Periodistas que están diciendo, bueno, hay mucha gente que tiene mucha bronca después de todo lo que nos hicieron a nosotros, ¿no? Como, bueno, todo este tipo de cuestiones que por ahí la gente tampoco sabe ni le interesa mucho. Mariana, perdón, eso hizo el libro de Cristina. Si hubiera pasado... La contratapa del libro de Cristina es me quisieron destruir, no pudieron... Si hubiera pasado lo de José Luis Cabezas en los últimos años, yo no sé si hubiera habido un consenso generalizado entre todos los colegas periodistas. Tanto repudio. Si no todo lo contrario, creo que... Ah, trabajaba para perfil, ¿qué querés? Mirá lo que estás diciendo. Es difícil, lo contrafáctico nunca es un buen ejercicio, pero viendo cómo se han comportado con los medios en los últimos años, no hablo del gobierno pasado, hablo de la gente, ellos ya no son gobiernos hace años, hablo de la gente común, de calle, estos señores que están agrediendo... Exactamente, discusiones que tenemos nosotros con vecinos que nos dicen, ah, bueno, pero no sé, Wignaski desde la tele también dice... Ayer yo... Perdón por la voz de referencia. No nos mires a Wignaski si no te gusta, pero ¿cómo vas a ir a agredir a una persona? Digo, ese límite, ¿cómo se te ocurre justificar? Y ayer tuvo suerte porque podría haber pasado lo que le pasó a Julio Bazán. Es como que terminás agradeciendo que quedó... Bueno, por lo menos no le pegaron. La agredición verbal es agredición al fin. Sí, también hay una cosa como de la idea de que todo es más complejo. No hay cosas que son simples. Yo creo que la realidad es profundamente compleja y parte de la razón por la que me gusta este oficio es porque nos permite complejizar en esos lugares laberínticos de la realidad. Pero en esto no hay nada complejo. En épocas en las que hablamos de consensos hay consensos que son básicos e inherentes y están en ese inventado contrato social que tiene siglos de existencia. Ya nos habíamos puesto de acuerdo en esto. Sí, que costó litros y litros y litros de sangre humana para llegar a consensos básicos sobre qué pretendemos de un Estado. ¿Sí? Y en ese listado de consensos básicos elementales está el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Y bueno, me puedes venir a discutir hoy si yo tengo derecho a expresarme libremente o no. Pero bueno, esto es también lo que es la nueva censura, ¿no? Antes la censura estaba de parte del Estado, la censura es atacarte, atacarte, atacarte hasta que vos no tengas ganas de hablar y la próxima lo piensa dos veces. Eso también es una forma de silenciar.